para el venta tiene todo para sus fiestas de renta o sea de compra mis amigos aquí estamos haciendo manteles color mexicano para aquellos que lo quieran conseguir aquí estamos en el condado de horas y también enviamos a otros estados por si gusta comprar o rentar nosotros le podemos ayudar con todo para sus fiestas sea de renta o sea de compra manteles para su negocio en bros para ventas puede encontrar de todo para sus fiestas al 7 14 vamos a que nos sigan por las redes sociales hola hola dígame ok y ah 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 Gracias. 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 Ensecρό. 2, 10. 94, 10 mis amigos. Los que estamos haciendo manteles, todos los días, para nuestros clientes y clientes que quieran hacer su propio negocio o su propio trabajo verdad, o su fiesta también verdad por el juego podemos ayudarte a los 7.14 2, 10. noventa y cuatro días para más información pero es para renta también renta sillas y esas carpas que necesite para 714 2 10 94 10 para más información y estamos trabajando mis amigos 7 14 2 10 94 10 para más información y aquí estamos dándole a donde venga con el área de ángel necesitamos que salga aquí a la máquina de hierro y abajo a la máquina la máquina de hierro y qué 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 Aquí tomando cafecito Ya se me enfrió Pero pues No se está mal ya Aquí estamos mis amigos Aquí estamos Echándole ganas Aquí estamos mis amigos echándole ganas En el nombre del señor Jesús Trabajando hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y miren aquí tenemos la mayoría de colores Y si no lo tenemos se lo hacemos Y si no se lo buscamos mis amigos Al 714-210-9410 para más información Y recuerden que aquí estamos en el condado de Orange Con todo para sus fiestas sea de renta o sea de compra Mis amigos al 714-210-9410 para más información Y estamos en el condado de Orange para que se venga a apartar para su fiesta o para su negocio Sea de renta o sea de compra Para sillas, mesas, calentones, toros mecánicos, carpas, jumpers y lo que usted necesite para su negocio Al 714-210-9410 ¡Adiós!